¡Bienvenidas, chicas! Este es el reto de recompensa número dos de la semana. Vamos a jugar ¡Vamos, rojo! Necesitamos dos capitales. Por ser la mejor de la noche en la gala pasada, ¡Sirey, vámonos! Y pues, hay que darle un premio a la nueva del grupo, ¿sí o no? ¡Está bien, adelante! La capitana del equipo número dos. Ok, chicas, escojan su equipo. ¡Lupita! ¡Mía! ¡Vamos! ¡Yelu! ¡Me llevó la ping-pong-pong! ¡Jackie! ¡Gracias! ¡Melissa! ¡Claudi! ¡Y por último, Fabián! ¡Traismal! ¡Bien! ¡Vamos a cambiarnos corriendo! ¿Les parece? ¡Sí! ¡Vamos! Me tocó de última, pero yo sé que eso siempre le va a pasar a alguien, así que yo no me tomo nada personal con las niñas. Yo vine aquí a disfrutar, a aprender y tal vez a ganar. ¡A jugar! ¡Muy! 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 Se meten por aquí los hombros, los hombros como un bolso, como un bolso. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy! 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 ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! ¡Claudi! ¡Claudi! ¡Muy! ¡Muy! ¡Vamos a ganar! ¡Ok! ¡Ok, chicas! ¡El juego empieza ya! ¡Ya! ¡Y arranca el reto de recompensa número 2! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Ey, ey, ey! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Señores! Una oportunidad de gol. ¡Uy! ¡Malo! ¡Gol de Yeluz! ¡Gol de Yeluz para el mitomorado, señores! Solamente me fijé en Yeluz, que se volteó, hizo un gol espectacular, el primer gol. Pues sí, es como muy sofocante estar adentro de las burbujas. Las burbujas te hacían hacer como que estabas jugando soccer, pero a la misma vez como que estabas jugando sumo. ¿Se prepara, Mia? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo rosado, señores! ¡Uno a uno! Mia marcó el primer gol, que fue lo que nos puso en empate con el equipo morado. ¡Claudi! ¡No estamos jugando! ¡No me empujes! Yo escuché que me llamaron Claudia la agresiva. Señores, yo no soy agresiva. Lo que pasa es que como estaba aburridita y yo, todo el mundo que se acercaba, pues lo tumbaba. ¡Moder! ¿Estás empujando? ¡No estamos jugando! ¡Chill! ¡Claudi, mi amor! No estamos jugando. No me empujes porque nos podemos lastimar. Así que esa era mi preocupación principal. Final del primer tiempo, uno a uno, hasta ahora. ¡Ay, ay, ay! Bueno, empate. ¡Adiós!